Pues ya estoy en bueu otra vez. Pues hoy decidimos pasar el día aquí, donde viví una breve época de mi vida, a disfrutar del sol, del mar, de buen clima y también de algo de comida. Aún estoy dudando dónde comer, porque tengo mis restaurantes favoritos por aquí. Pensaba ir a casa María, pero como con esta mujer depende del día, tiene un muro u otro y una carta u otra, pues nos quedaremos aquí por el centro para comer, para después, posteriormente, ir a otro sitio que ya he visitado y que es muy bonito. Gracias. Bueno, hemos venido aquí a tomar algo, a echar un pis, a cambiar a la niña y ahora seguimos el paseo por aquí, por bueu. Está bastante tranquilo, sorprendentemente. Está todo acumulado en la zona del centro del pueblo donde están los puestos de la feria. Por aquí está mi antigua barbería también, cuando vivía aquí. Esta era mi barbería. Muy buen ambiente, una barbería moderna y bien cuidada. Y ahora, pues eso, estirar un poco las patas y decidir dónde vamos a comer. Me gusta, me gusta el plato. Pues al final hemos vuelto al sitio de antes porque donde quería ir resulta que está cerrado justo hoy al mediodía y aquí la carta es muy interesante. Tenemos zorza, tenemos raso, tenemos croquetas de pulpo con queso de cebreiro, patatas bravas... Y encima estamos frente al mar, los precios son asequibles, este confianza... Pues mira, ante la duda... ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora no podía faltar una visita de las que es obligatorio venir. Pazo de Lourizán. Yo ya he venido un par de veces. Tengo un vídeo extenso y completo sobre este pazo, sobre cuándo se construyó, lo que pasó aquí. Voy a dejar aquí o aquí, creo que por uno de los dos lados, el enlace al otro vídeo donde tenéis más información de este precioso lugar. Obviamente vengo, primero porque me encanta y segundo porque aquí Silvia y el bebé no lo conocen. Al bebé se la trae al pairo, pero sé que a ella le va a encantar como a vosotros os encantó en su día y a los que no lo hayáis visto, pues disfrutar de este lugar. ¡Gracias! Como dato curioso, en este pazo se trataron temas que después derivaron en el Tratado de París, donde España perdió Cuba. Una gran tragedia, amigos. No sé qué pasará con este lugar. Creo que lo van a reformar. Esa es la última noticia que escuché. No sé si para museo, si para dejarlo como estaba y poder hacer visitas. Como un hotel relax de lujo estaría cojonudo, pero desde luego a mí me encantaría ver su interior. Como digo, en otro vídeo tengo mucha más información de este lugar que no voy a repetir otra vez, pero que merece la pena. Si notáis el encanto que yo le noto en estos muros. Siempre me pareció que este rincón aquí en el pazo, a la izquierda, era perfecto para rodar alguna escena del Señor de los Anillos y lo sigo manteniendo. Tiene un encanto. Cuando estás aquí, parece que estás a cientos de kilómetros del hombre, de ruido de coches, de aviones. Es como un viaje en el tiempo. Un viaje muy recomendado. Tienes un poco más. Estas en cuenta. Estas en cuenta. Me he dejado de ir la mujer. Bueno, y después de visitar el que, en mi opinión, es el pazo más bonito de Galicia, aunque en estado lamentable, hemos venido al que muchas veces sale como pueblo costero o pueblo más bonito de Galicia, que es con barro, como siempre masificado, aún estamos a principios de junio y ya hay muchísima gente, evidentemente. Hace un día espectacular y claro, es muy apetecible estar cerca de Pontevedra. En verano olvídate de venir, olvídate de aparcar y olvídate de comer. Es como Times Square en Navidad, o casi casi. Bueno, como podéis ver hoy, pues tenemos marea alta, si no, todo por aquí detrás, esto de aquí, es playa, es arena, como en aquel trozo de allí, y se podría ver y andar por aquí abajo. De hecho, aquí adelante justo hay unas escaleras, pero con la marea alta, ya veis que pega contra las casas, los zorreos que están justo aquí detrás. Es un sitio con encanto, pero masificado, como muchos sitios de Galicia, ya aparece esto en Mediterráneo. En cinco años o así me parece que no vamos a quedar sin casas, sin pueblos, todos van a ser pisos turísticos, no va a haber un rincón tranquilo donde estar, como otros puntos de España. Yo entiendo que la gente que está con turismo todo el año debe estar hasta los narices, porque si bien da mucho dinero, para la gente que vive y trabaja es su incordio. Pero bueno, este ha sido mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, a ver si la semana que viene saco tiempo para algo más. Disfruten amigos, cuídense, descansen, tápense del sol, hasta la próxima.